en este primer vídeo sobre el viaje a un viaje a marruecos uno como otros quiero bueno exponer lo que es la salida desde Coruña hasta Madrid hasta juntarme con Viquen, Raúl y David continuar hasta Algeciras después llegar a Marruecos y después hacer mucha carretera para el viaje que hicimos porque empezamos un poquito antes del Atlas y fuimos yendo hacia el sur hacia lo menos civilizado porque el norte es como si fuese Europa prácticamente Marruecos es igual que estar en España por el norte y aquí empieza el viaje y aquí sí os lo hemos contado Saluda Mona Captura de pantalla y foto El viaje por carretera es largo hasta coger el ferry y bueno vamos vacilando, riéndonos, grabando y cómodos en el HDJ 100 con 35 en este caso llevábamos en ese viaje la velocidad de crucero es esta, íbamos entre 117 y 126, pocas veces 130, esa es la velocidad de crucero durante todo el viaje ¡Pasa coño, de una puta vez! ¡Puta mierda los Toyotas! ¡Puta mierda de Toyotas, coño! ¡Hostia! ¡Llevas un motor de RD28! ¡Y ese motor de RD28 animal! ¡El motor de RD28 Nissan colega! ¡Madre mía! ¡No hay nada como el aire puro, eh! ¡El aire puro! ¿Cómo pasasteis levantando la cabeza disimuladamente, eh? Porque la llevabas agachada, eh Marco ¡Dándole cariño! ¡Pásame, Viken! ¿Para qué cojones es este botón que pone aquí? ¡Pase y hierro! Dentro de un ratito ya estaré cansado, entonces apete el botón y a tomar por culo malo ¡Ja, ja, ja, ja! Este botón se supone que es para alargarme a mí a tomar por culo cuando haga falta ¡Dice el hijo puta este, cabrón! ¡Ja, ja, ja! Esperando, esperando al ferry en el puerto Y nada, ya estábamos casi en Marruecos Sacando unas fotos mientras tanto, comiendo algo Comimos ahí durante la espera Siempre se hace un poquito de espera Unas veces más, otras veces menos Pero algo siempre esperas Y nada, coches abiertos La comida dispuesta Y eso sí, muy atentos a las puertas Y a que nadie te mangue nada Que es muy habitual Tanto ahí como una vez estás en Marruecos Tienes que tener mucho cuidado Y tener el coche cerrado cuando te alejas Es un consejo No dejéis los coches cerca Sigue Empezar en Marruecos Chápame la cámara, está acá en la marcha. Molis, cámara. Voy a subir a la carpeta. Acción. Vamos para arriba a tomar el sol. Lo cierto es que en nuestro viaje tuvimos un tiempo espectacular desde Cali y en el ferry y disfrutamos el viaje, estuvimos todo el tiempo fuera, como podéis ver. Lo cierto es que merece la pena un día como el que tuvimos estar fuera, disfrutar de las vistas de España, del Estrecho, de Gibraltar, de Marruecos, de la montaña, el relieve de las montañas, lo disfrutamos mucho, por lo menos yo. Las vistas del Estrecho de Gibraltar, el relieve de la montaña, muy chulo. Un día como ese, con sol, no hacía frío, es para disfrutar del mar, que yo soy de mar y no hacía al lado del mar, pero se disfruta igual de los barcos, muy buen ambiente. Aquí estamos bien, como Miguel Lago. Si esto se hunde, nosotros salimos los primeros. En el del capitán, en el bote del capitán, ahí salgo yo, el primero, mato gente. Pero mato gente literal, voy a la cocina con un cuchillo. Si no le quitamos la naranja, le siento ya, bueno. Correcto, qué bueno es el cabrón, tío. Me dieron la cara. Es duro, no tengo que ir a la cocina con un cuchillo. Gracias por ver el video. 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 ¿Todo bien? Todo bien. Y toca un buen tramo de autopista en Marruecos. ¡Suscríbete! ¡Ahí tienes a la familia Ratuna! ¡Ratibrón! Vale, si ya te estirlo así, vámonos. 37 kilómetros. ¡Venga, vamos con Ratibrón! ¡Lo tienes Raúl! ¡Ramón o Ratibrón! ¡Venga! ¿Ya lo tienes tú, Miquel? No, no dices que te da 37 kilómetros. ¡No! Pues ya está. ¡No! ¡No ha metido a Arrita! 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 Esto es España con otro idioma. Punto. ¡Mono! Venir a Marruecos para chupar autopista. Encontrarnos el puente del centenario. Pagar más peajes que Dios. Pero Marruecos donde es difícil, coño. Hay más carretera que Dios. Está el monte a tomar por culo. Ni en Madrid está tan lejos. ¿Sabéis el puro guerrero de plástico? ¡Cabrón! ¡Deja de tirar pedos, cabrón! ¡Será mamón! Creo que es Asilá y paramos en el hotel Al-Qaima. Fue la primera parada del viaje antes de entrar al día siguiente ya en tierra. El hotel estaba decente, muy bien. La verdad es que muy bien. Las comidas un poco raras y no están acostumbradas. Estas acostumbradas a las cenas. Salimos a tomar unos kebab y a tomar unos refrescos por la ciudad de Asilá. Y al día siguiente, ya por la mañana, había más coches. No estábamos solos ni mucho menos. Salimos de ruta ya un poco de carretera y asfalto y empezamos a pillar ya algo de tierra. Aún todavía quedaba bastante asfalto, pero algo de tierra ya el segundo día. Ahí estamos en una de las paradas. Paramos a comer, a tomar una cerveza, a una estrella de Galicia. Y al lado de una gasolinera. Allí en unas mesitas que había para estar cómodos. Con nuestra cocinilla, que hay que llevarla siempre, la de gas. Muy cómoda. Y nada, disfrutando del viaje. Disfrutando también, por qué no, de la autopista y la carretera. Y pagando los peajes en Marruecos. Porque al final en Marruecos es eso. También hay peajes y hay que pagarlos. Y tampoco son muy baratos, que digamos. Después de las autopistas también tocó carreteras, pistas de tierra. Y bueno, paradas para tomar una cerveza, panamear. Bueno, pasando por distintos pueblos con coches curiosos. Eso, paradas a tomar algo y continuar ruta y viaje. Están aprendiendo a ser nómadas. Berliet. Los camiones. Adelantar sí está permitido, eh. Repite. Esto ya parece Marruecos, no Bortaña. Que adelante, coño. Dile. Que se juega adelantar. Ahora quieres adelantar, eh, abuelete. No. Quiero que adelantes tú, trae. No. Quiero que adelantes tú de una puta vez, animal. Sabes que soy un animal, eh. Sí. Un animal, sí. Un burro. Zopencu. Espabila, coño. Ahora no, que viene un camión. Animal. Joder, para el taller. Joder, para el taller. Pues el elevador no tiene, eh. Nada, nada. Tengo la cosita. Bien, estarás como loco, eh. Tienen aquí los tallercitos como tú, el chisco ese que tienes. Me parece el taller de Viken. Ja, ja. Mercedes. Derecha, ¿no? Derecha, ¿no? El maldito aquí no dice nada. Ya lo has cagado, eh. No, no. No digo nada, no. No visteis la bora que pasó a nuestro lado, a la derecha, antes que iba sola, ¿no? Ojito. Eso pisa el de la bora. Claro, amarillo, que sí. Ah, carallo. Parecíais tontos cuando os sacamos de Madrid. ¿Te haces foto? No, iba grabando, pero ahí no iba grabando. No, que luego me denuncia, vos no viste el moro de mierda del barco. Si no, aquí se va a salir mal, como no sea desde allí. ¡Sin miedo, sin miedo! ¡Dios, qué lateral! ¡Qué extrema! ¡Qué extrema! ¡Qué extrema, por Dios! Raúl, que te matas. ¿Qué te matas? Raúl, que rayas el coche. ¡Joder, Marruecos, qué duro es! La madre que me parió. ¡Joder! Esto, para eso nos vamos. Esto es un peligro, ¿eh? El coche basura. ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ya le diste! ¡Ya le diste! ¡Extrema! ¡No vinimos para esto, eh! ¡Vamos a la carretera, pero ya! ¡No, hay un túnel de frente! ¡Hostia! ¡Ve al Isuzu! Cuneta, pero hay un coche de frente, al Oro. Viene un coche de frente, no por moneta. Biciclista a la derecha. Piquen, sácame una foto ahí. Este lugar es una preciosidad, digno de ver, con todas las mesitas, las tiendas, las, bueno, los barquitos, las cascadas, es una preciosidad, es una inmensidad, una barbaridad, muy chulo. Merece la pena ir a ver y parar en este pueblo, que fue donde dormimos el segundo día, si no me equivoco, de viaje. Pues es un lugar, dormimos ahí, los hostales no es que sea mucha maravilla, los hoteles, pero merece la pena tomar algo por ahí, por la noche, bajar hacia las cascadas, están todos los garitos abiertos por estas escaleras, hay un montón de sitios para tomar de todo. Bueno, alcohol no suelen vender, pero algo siempre conseguimos, más que nada nosotros lo llevamos. Y ya veis, es un sitio muy, muy bonito para disfrutar de las vistas, de la gente, si quieres comprar algo en las tiendas, todo a lo largo de esas escaleras, de la bajada hacia las cascadas, hacia la parte del lago, está llena de tiendecitas y de locales para tomar algo, muy, muy bonito, la verdad. Ahí donde está Vic, calentando las manos, no hacía frío ninguno, de hecho. Pero bueno, ya lo veis, no es lo mismo verlo en fotos ni en vídeo que estar allí. El sitio es para disfrutarlo, para parar y para hacer una parada eso, para dormir allí. A mí me encantó la zona. Pues eso, unas fotos, dormimos, desayunamos y continuamos viaje. Continuamos viaje por carreteras y pistas, muchas pistas, carreteras muy rotas, eso sí, y caminos en muy buen estado, pistas en buen estado también, hacia el Atlas. Íbamos en dirección Atlas, ahí estábamos entrando ya en el Atlas y a otra etapa del viaje distinta, completamente. Marruecos es muy cambiante y es muy grande. Por encima de esos puentes de cemento, por ahí corre el agua cuando hay una riada y muchas veces no se puede cruzar. Es un puente relativo, porque al final es un madeo, el agua pasa por encima del puente cuando haya poca de lluvias. Es curioso. Ya tenemos que avisárselo a ellos. Nosotros con el track, con el otro, lo que íbamos haciendo era cantar. El punto de... Primer badeo, han hecho puente. Esos son así. Esos son, eh. Y aquí hay otra, que eso tampoco es. No, porque me puede venir de frente a lo mejor en una curva y la caída es gorda. Pero bueno, esto es como Galicia, me refiero, o cualquiera montaña. Tienes que ir pendiente, lo que joder. Y al río, sí. Pero la motivación va del cine. Yo te digo, sí. Por eso, un coche de serie con ruedas y amortiguadores va perfecto. Arriba yo. Los inventos son los que no funcionan. O sea, el Wrangler, por ejemplo, aquí no funciona. ¿El tuyo? No le saca rendimiento y tiene mucho... ¿Viste la nieve? Que no va, no. Sí. Vale, puta madre. El Atlas, en frente. La nieve. Este móvil graba muchísimo mejor que los Expedia, macho. En marcha, ¿sabes? El estabilizador de imagen. Ya verás luego el vídeo este. No parece que vayas cogiendo baches y... Hace como una cámara de vídeo. Por eso lo llevo siempre. Sí, pues aquí te encuentras con alguien que venga fuerte de frente y te cuesta parar, ¿eh? ¡Uy! Sí, esto no es más compasos de cuando hay agua. Tiene que ser la puta bomba. Osvaldo, vaya vadeo. ¿Habéis hecho? Sí, sí. Pero esto con agua quiero verlo yo. El desnor que destapa esas ocasiones, macho. No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video